Música Estamos como en aproximadamente el 50% de avance de OV, pero con una cosa que todo lo que es fastidioso y que genera riesgos de deslizamiento ya lo cubrimos. Estamos haciendo superestructura, luego vienen pavimentos, luego vienen lo que es las cubiertas de los que aquí ya se construyó la primera. Se proyecta la culminación total para diciembre de este año para entrar en operación el próximo año 2020. La idea es que los usuarios que tenemos en esta zona del norte puedan conectarse con las diferentes zonas del área metropolitana Bucaramanga, Piedecuesta, Girón, Bucaramanga, que es lo que se proyecta con el modelo de integración que también hemos venido trabajando para la integración del transporte público colectivo con el sistema integrado masivo. Esto tiene varios componentes. Tiene una zona de parqueo de buses, donde se van a ubicar de manera organizada toda la flota de los dos operadores. Va a tener una zona de abastecimiento de combustibles, va a tener una zona de lavado y una zona de mantenimiento que contempla unos almacenes donde se van a lograr organizar todos los materiales y unos cárcamos de mantenimiento donde el operador va a tener la oportunidad de hacer todos los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota. Esto difícilmente va a llegar a 40 mil millones de pesos. Y lo que tenía diseñado la politiquería a precios de hoy valía 120 mil millones de pesos. Esa cifraría prácticamente imposible la construcción. ¿Qué hicimos nosotros? Desechar todos esos diseños que no tenían ninguna razón lógica de acuerdo con el terreno y buscar una firma para que nos diseñara el terminal del norte, el portal del norte, de acuerdo con los presupuestos lógicos que son los que estamos ejecutando hoy. Gracias. 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 Gracias.